Séptimo día de la novena en honor al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, don de dones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. El Espíritu Santo, don de dones. Y así es. El Espíritu Santo es don del Padre y del Hijo. Regalo del Padre y el Hijo. Y ese Espíritu Santo que nosotros recibimos como don y regalo del Padre y el Hijo. El Espíritu Santo trae en su interior siete dones. Por eso decimos que es don de dones. Regalo de regalos. Dádiva de dádivas. Y el primer don que trae el don del Espíritu Santo es el don de la sabiduría. Sabiduría que no es otra cosa más que aprender a vivir según la voluntad de Dios. Sabiduría, saber vivir como Dios quiere. Y saber vivir como Dios quiere es un don. Es una dádiva. Es un regalo que nos concede el Espíritu Santo. Luego, el don de ciencia. El Espíritu Santo como don trae en su interior otro regalo, otra dádiva, que es el don de ciencia. Y el don de ciencia es la capacidad que regala el Espíritu para hacer nuestra escala de valores, nuestro cuadro axiológico o jerárquico en la vida. La persona que ha recibido el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo recibe el don de ciencia que le permite reconocer qué es lo realmente importante y hacer la diferencia entre lo importante y lo urgente, entre lo esencial y lo accidental. Y esta persona que recibe el Espíritu Santo y que con el Espíritu Santo recibe el don de ciencia ya no sufre por cosas secundarias porque tiene su corazón puesto en lo esencial. El tercer don que trae este gran don del Padre y del Hijo que es el Espíritu Santo es el don de entendimiento. Y entendimiento fundamentalmente para tres cosas. Para entender la voluntad de Dios para entender la palabra de Dios y para entender los mandatos, la legislación, los decretos de Dios. Entonces se abre el entendimiento a la voluntad divina, a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios. El cuarto don que trae este gran don del Padre y del Hijo que es el Espíritu Santo es el don de la fortaleza. Fortaleza para defender lo que creemos. Fortaleza para defender lo que somos. Fortaleza para vencer la tentación. Fortaleza para superar los obstáculos. Fortaleza para no arredrarnos ante las contradicciones y persecuciones de la vida. Interiormente fuertes para vencer el mal a fuerza de bien. El quinto don que da este gran don del Padre y del Hijo que es el Espíritu Santo es el don de piedad. Y este don de piedad pues nos ayuda a enamorarnos cada vez más de Dios. A disfrutar y a saborearnos las cosas de Dios. Ya nuestra oración, el estudio de la palabra, la celebración de los sacramentos, deja de ser un rito frío, una obligación, una tradición para convertirse en un disfrute que uno no quisiera que se acabara o terminara. El sexto don que trae el Espíritu Santo que es el regalo, la dádiva, el don del Padre y del Hijo es el don de consejo. El don de consejo que es primero que nosotros abrimos los oídos y el corazón para dejarnos aconsejar, guiar, orientar, direccionar por el Santo Espíritu de Dios. La vida toma dirección. Uno sabe para dónde va, uno sabe quién es, uno sabe qué quiere y eso es por la gracia del Espíritu Santo que nos está aconsejando interiormente. Pero además, tiene otra dimensión este don de consejo y es que recibimos la capacidad de decir la palabra justa en el momento exacto. ¿A quién? A quien lo renecesite realmente. El último don que trae el don de dones que es el Espíritu Santo es el don de temor de Dios. Que temor de Dios no es miedo a Dios, por supuesto, sino un respeto inmenso por lo que Dios nos está susurrando al corazón. Por lo que el Señor Dios nos ha instalado en nuestra conciencia. Saber escuchar nuestra conciencia, respetar el dictado de nuestra conciencia, respetar lo que el Señor le habla a nuestros corazones, no cruzar los límites de la moralidad, saber hasta dónde podemos ir, ser obedientes a lo que el Señor nos instruye y nos insinúa, tiene todo que ver con el temor de Dios. Bueno, vamos a terminar este día de la novena en honor al Espíritu Santo con la oración final. Oremos. Oh Espíritu Santo, divinísimo consolador de mi alma, fuego, luz y celestial ardor de los corazones humanos, si es para gloria de vuestra majestad que yo consiga lo que deseo y pido en este día, dignaos concedérmelo benignamente, y si no, dirigid mi petición, dándome las gracias que ha de ser para vuestra mayor gloria y bien de la salvación de mi alma. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, feliz tarde, feliz noche a todos. Espíritu Santo, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, feliz noche a todos. Espíritu Santo, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Espíritu Santo, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Espíritu Santo, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Espíritu Santo, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,